Buenos días, quiero comentar con ustedes un texto que viene en Génesis 32, 26. Aquí está hablando Jacob de un enfrentamiento que tuvo con un ángel de Dios. No luchó contra Dios, luchó con Dios. Y Jacob no se quería rendir a lo que el ángel quería ministrarle. Y nunca reconoció Jacob los cambios que tenía que hacer. Pero el ángel, después de que ya estaba amaneciendo, ya estaba dispuesto a retirarse. Y Jacob le dice, no te dejaré ir. El ángel le dice, déjame, ya me voy, ya raya el alba. Y Jacob le dice, no te dejaré ir, si no me bendices. Y muchas personas están las bendiciones de Dios por llegar. Más sin embargo, no esperan a recibir la bendición de Dios. No esperan a recibir la bendición de Dios. No insisten. Usted y yo, que escuchamos este mensaje, debemos insistir en pedirle a Dios que nos bendiga. Dios sabe lo que va a hacer con cada uno de nosotros, definitivamente. Pero nosotros debemos de no ser de un mismo sentido. Insistir en buscar esas bendiciones. No deje usted de buscar de Dios. No deje de buscar esas bendiciones que Dios tiene preparadas para ustedes y para mí. Que Dios le bendiga grandemente. Y no deje de buscar la bendición de Dios. En el nombre de Jesús, Dios lo bendiga. Amén. 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 Amén.